La ciudad del amor se prepara para la boda del soltero de oro. Dios Cluny ha decidido casarse y Venecia se engalana para acoger un evento que, aun siendo privado y bastante banal, no deja de despertar las ansias de muchos seguidores del actor. Cluny y su novia, la abogada británico-libanesa Amal Alamuddin, han atravesado el gran canal de la ciudad italiana en un barco taxi y se han instalado en el hotel más lujoso de la ciudad, Cipriani, de siete estrellas. Una boda por todo lo alto que durará tres días y que contará con la presencia de muchas estrellas de Hollywood. Un reclamo para turistas aficionados y curiosos. Estamos esperando a todos los invitados de la boda de Cluny. Esperamos que vengan Quentin Tarantino y Robert De Niro porque son muy amigos. Este es uno de los sitios más bonitos del mundo. ¿Cómo no vas a venir aquí? Es romántico, el epicentro del amor. La ceremonia será el lunes en el Ayuntamiento de Venecia, pero durante todo el fin de semana habrá varias fiestas en el Hotel Amán y en otros sitios exclusivos.